Los residentes en los sectores Buenos Aires, el Prado y la Bombita se quejaron la mañana de hoy ante la falta de agua potable. Dijeron que llevan más de tres meses sin recibir el líquido. Con esta enfermedad la situación la vemos difícil, porque no podemos salir de la calle, estamos en cuarentena y no tenemos nada, ni aguas ni alimentos. Nosotros ahora mismo no nos estamos lavando la mano, porque no nos está llegando el agua potable. Tenemos como cuatro meses que el agua por aquí no nos llega. Los residentes en estos sectores dijeron que la falta de agua representa un peligro, ya que las autoridades están recomendando a las personas lavarse las manos. Bueno, difícil, porque con esta enfermedad que hay, si no tenemos agua, como hacianos, la enfermedad está opuesta a que nos atrapen. Y van a mantener en la casa, no hay nada, nada de agua, no están echando agua. Hace más de tres meses que no mandan agua por aquí, los camiones llenan para cuando pasan, pasan por la calle principal y no echan por el callejón de uno. Señalaron que los pocos recursos que consiguen para la comida de sus hijos tienen que invertirlo en la compra de agua. Comprarnos goticas cada vez que podemos comprar un galoncito de agua buena, para cocinar, para beber y para lavarnos las manos y para dar trapitos que nos vamos a poner. Es así que estamos. En esta situación tratamos de conversar con la encargada del INAPA en esta provincia, pero no fue posible. En Azo de Compostela, Héctor Abreu Casado, Noticias S&N.